Y Venezuela vive su peor crisis de gobernabilidad. La oposición desde las calles exige el fin del régimen chavista, mientras el oficialismo sigue órdenes dictadas desde La Habana. Esto es lo que reseña un prestigioso rotativo estadounidense. Y Luis Guardia amplía. Bajo el título ¿Cómo funciona Cuba en Venezuela? The Wall Street Journal destaca la influencia del aparato de seguridad castrista, que según recalca, está profundamente regado en las Fuerzas Armadas venezolanas. El texto responsabiliza al régimen cubano de ser el autor de la barbarie que impera desde hace meses en Venezuela. Y considera que por mucho que haga la oposición venezolana para desalojar a la dictadura con actos pacíficos de desobediencia civil, es probable que la estrategia no funcione. Porque son los cubanos, no los venezolanos, los que controlan las palancas del poder. Maduro no puede hacer otra cosa. Maduro está ahí por Cuba. Maduro está ahí porque lo tienen puesto los cubanos, lo designaron los cubanos y lo apoyan los cubanos. Si le retiran el apoyo a Maduro, se caen. El diario sostiene que para mantener su control sobre Venezuela, el gobierno cubano ha estructurado un aparato de seguridad al estilo soviético. La presencia castrista en Venezuela se ha ramificado a todas las esferas sociales. Lo que un día comenzó por el programa de Barrio Adentro, con la presencia de galenos cubanos en los rincones más intrincados de Venezuela, hoy se ha generalizado. Según reportes desde Caracas, no son solo las fuerzas militares, también los centros asistenciales y educacionales, los que son asesorados por el personal enviado desde la vara. Aún cuando la producción de crudo venezolano está en números rojos y los precios de este por el suelo, la estatal PDVSA prioriza parte de esta, en particular su crudo Mesa 30 a Cuba. Aunque suena tremendamente contradictorio, Petróleo de Venezuela ha mantenido un volumen hacia Cuba que no ha bajado de los 60 a 65 mil barriles por día. Eso se mantiene y ese es un crudo que definitivamente es del mejor crudo que tiene Venezuela. La Habana no se preocupa por la pobreza o el hambre venezolana, o si el régimen es impopular. Ha pasado medio siglo sembrando su revolución ideológica en Sudamérica, y hoy necesita de Venezuela, señaló el artículo de The Wall Street Journal. Luis Guardia, Martín Noticias.